Pajarillo Pajarillo barrenteño Que bonitos ojos tienes Las lluvias que tengas tu y yo Que pajarillo es aquel Que cantar en aquella rima Anda y dile que no cante Que mi corazón lastima Pajarillo Es aquel Te cantar en aquella higuera Anda y dile que no cante Que espera que yo me muera Como esta llavita de oro Abre mi pecho y verás Lo mucho que yo te quiero Y el balpago que me da Toma esta cajita de oro Mira lo que lleva adentro Lleva amores, lleva solos Junto a todo el sentimiento Ya con esta me despido Con el alma entristecida Ya te canto los dolores Y las penas de mi vida Y las penas de mi vida Hay 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 boite Las penas de mi vida Ya te tolhesa Ya te tolhesa La con esta me utiliza La como hace Que rezigno Lo mucho que yo me da